Así me gusta, así, con defensa. Ven para acá. Ay, sí, todita para mí. Sabes todo lo que te voy a hacer hoy. Bueno, yo creo que es hora de tus medicinas. Sí, te voy a poner a dormir bastante hoy. Sí, no sabes todo lo que te voy a hacer hoy. Vas a ser completamente mía y voy a jugar contigo como se me dé la gana. Quédate ahí. Voy a traerte un vasito de agua para que te bebas tus medicinas. Llegó el momento. Con esto te vas a quedar bien dormidita. Una, dos y tres. Ay, yo quiero que te bebas esto. Ay, no me vas completo, completito. Ay, mi amorcito. Mira lo que te tengo aquí. Tu medicina. Para que te la vayas a ver tú. ¡Nicolás! Aquí estás. Señora Katherine, ¿cómo está? Bien. Mi hermanita, ¿cómo va? Todo bien. Aquí estaba a punto de darle su medicina para que se pueda mejorar. ¿Ah, sí? Deja y te ayudo. ¿De verdad? Yo lo hago, tranquila. No, para mí es un placer poder ayudar a que mi hermanita se tome la medicina. Adelante, por favor. Qué amable es usted, de verdad. Vamos, Marian, tú sabes que es por tu mejoría. De verdad, Nicolás, quiero agradecerte. Desde que estás aquí ha sido todo más fácil con Marian. No, no, señora. Para nada. No diga eso, al contrario. Hermanita, tienes que tomar. Hermanita, aunque sea un poco. Hermanita, por favor. Hermanita, bebe. No importa que se derrame. Marian, por favor. Señora Katherine, quiero decirle que el agradecido soy yo por permitirme ayudarles con el tema de la niña. De verdad que ustedes me han tratado muy bien y me siento muy cómoda estando con ustedes. Así que espero que la niña se mejore pronto. Ya verás que sí. Y más con tus cuidados. De verdad, muchísimas gracias. Pero esto de enfermera no es para mí. Como que no tengo mucha paciencia. Ya me tengo que ir. No se preocupe. Para mí es un placer darle la medicina. Y adelante, que no se le haga tarde. Cualquier cosa que necesite aquí voy a estar yo con la niña cuidándola como siempre. Está bien. Nos vemos más tarde, hermanita. Mi teléfono que se me había quedado acá. Cuídate. Por favor, te la encargo mucho, sí. Que le vaya bien, señora Katherine. Gracias. Ay, ahora sí estamos solitos los dos. Ya verás que con esta medicina te vas a quedar dormido un rato y te voy a hacer muchísimas cosas que sé que te van a gustar. Ahora ve, bebe un poco más. Bebe un poco más. Bebetela. Bebetela. Perfecto. Vas a quedar bien dormida ahorita. Ay, otra vez. Tan tarde que voy. Ay, Nicolás. Por favor. ¿Me podrías ayudar con el vehículo? De nuevo lo quiso prender. Eso imagina, señora Katherine. Pero no se preocupe, ya voy. Está bien. Te espero. La verdad es que muchísimas gracias, Nicolás. Fue con todo el gusto, señora Katherine. Eso nomás era conectar un par de cables y ya. Ya, pero en un futuro puedes ser mecánico en vez de enfermero. Lo consideraré. Vale, tienes una mano de ángel. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a usted. Que le vaya muy bien, señora Katherine. Me tengo que ir porque estoy muy tarde. Bye. Ni se imagina lo que estas manos de ángel le van a hacer a su hermana. Y si voy a disfrutar a lo grande. ¿Para dónde crees que vas, mi amorcito? ¿Te querías escapar? Mi escapista. Ven que tú y yo nos vamos a divertir bastante. Mi amor. Pero, al parecer, como que el efecto de las pastillas ya te pasó. Así que adivina qué. Te tengo que dar un segundo rato. De verdad que no me aguanto ya las ganas. Ya vengo. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Me voy a divertir. Me voy a divertir. Me voy a divertir. Y con estas pastillitas, pues, tú te vas a dormir. Perfecto. Esta función me tiene como una sed. Ay, cariñito. Ser doctor no es fácil. Qué difícil es mi trabajo. ¡Nicolás, maldito! ¡Nicolás, maldito! ¡Caterine! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué hiciste eso? Señora Caterine, ¿de qué habla? Tranquilícese. ¿Qué es lo que pasa? Te confío a mi hermana. Es un depredado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Lo hice. ¿Por qué? ¿Quién va a querer a su hermana? Está incapacitada. Y quería divertirme. Además, porque es una vieja tonta. ¡Cuálame! ¡Eso miserable! ¡Listo! ¿Cómo pudiste? ¿Por qué? ¡Listo! 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 Ahora tú, tú para acá. ¡Listo! 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 Por tu culpa se me acabaron las dotaciones de las pastillas. Ahora tendré que ir a conseguir más. ¡Listo! ¡Por favor, no dejes enterrada! ¡Por favor, háblame! ¡Listo! ¡Listo! ¡No tenemos mucho aire atrás! ¡Tú! ¡Y la hermana, tu vegetal ese! ¡Se van a quedar ahí hasta que yo vuelva! ¡Voy por más pastillas! Muchas gracias. No, no, no. No, no. No, no, no. Vecino, ayúdame, por favor, vecino. ¿Dónde está? Nos trancaron en el baño, por favor, venga, corra. Vecina, pero, ¿qué pasó? Ay, vecino, por favor, ayúdame, ahorita le explico. Bueno, venga. Ayúdame con mi hermana. Vamos, vamos. Ay, ¿qué está pasando, María? ¿Cómo vas, vecino? Vámonos. 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 Buenos días. A ver cómo ha evolucionado mi paciente. Ay, doctora. Qué linda es. Dichosos los ojos que la ven. Doctora, con todo el atrevimiento, ¿no me aceptaría una taza de café después de que me recupere y salga de aquí? Bueno, su reporte clínico dice que va mucho mejor. Espero se pueda acostumbrar pronto a su nueva vida. ¿Cómo que nueva vida? ¿De qué habla? Espera, doctora. ¡Doctora, mis brazos! ¿Dónde están mis brazos, doctora? ¡Doctora! ¡Devuélvame mis brazos! ¡Doctora! ¡No! Vecino, la verdad es que muchísimas gracias. No tiene nada que agradecer. Eso es lo de menos que podía hacer. La escuché pidiendo ayuda y entré. Y mire, ahora me siento muy contento de que la hayamos llevado al médico, ya que ahora tiene la posibilidad de hablar, porque dijo la doctora que era que la médica van demasiado. Sí. ¿Ya escuchaste, mi amor? Ya vas a poder hablar, mi hermanita. Yo estoy muy contento de que todo vaya a mejorar ahora. Ahora que puedas hablar, podemos conocernos mejor. ¿Cómo? Bueno, hablar más y... Tranquila, no pasa nada. Porque mejor no vamos adentro, ¿sí? Vamos. ¡Vamos! Gracias.